Música Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Hola, mi nombre es Rosales Santiago Estoy en la cuarta de Los Ibi Y me he puesto ese gancho Mediapunta, volante por izquierda Después, bueno, de chico Mi viejo tenía a mi familia, tuvieron un club Empezaron a tener chicos, todo eso Entonces me subieron, me ponían a jugar con ellos Bueno, de ahí estuve 4 o 5 años con ellos Después fui a un club, me llevaron Y necesitaban jugadores, así que empecé a jugar Un club de barrio, Los Diablitos Por suerte, nadie le tenía fe, nada Pero bueno, salió todo adelante bien Y llegamos muy lejos Así que, bueno, no sé Después tuve la posibilidad de estar en una liga 5 años en Cadete San Martín Después un año en Independiente, en Mar del Plata Bueno, tuve posibilidad afuera La boca, la nudo, no sé yo Estuve un año parado, laburando Mi tío Y bueno, y se dio la oportunidad de venir a Carlos Ibi Y hasta el día de hoy estoy acá Entrenando Y todo eso, así que Después Ah, entreno a la mañana Después Vengo a la pensión Como Me quedo con los chicos Dormimos una siesta Algo Y por suerte estoy todo el día con los chicos acá Divertiéndonos Todos jugábamos Del truco Y todo Y después, no sé Para mí lo más difícil es Como decía Toro Es la familia Si te falta la familia Es Es algo difícil Que No sé No puedes estar ni acá Ni en ningún lado Sin la familia Y bueno No sé Pues Jugador Riquelme Riquelme me encanta Siempre me encantó La manera Que sus juegos Que tiene Sus cosas distintas Que tiene Cada jugador Que son solo De las que no van Después Bueno Mi meta Como la mía Como la de cualquier chico Es Llegar a primera Poder vivir de esto Y Ayudar a la familia Que siempre estuvieron con vos Y poder un día Deshorablar de todo lo que ellos hicieron por vos Después También Lo mismo Agradecerle a ellos Amigos Por el apoyo Siempre A mi viejo Más que nada Por estar siempre conmigo En las malas En las buenas Siempre No tenía No tenía plata Y no sé Dónde sacaba Para ayudarme Para que no me falte nada Y Nada Agradecerle a ellos Más que nada 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 Más que nada